Bueno, vamos a repasar el Present Perfect ¿Para qué se usa el Present Perfect? Acciones terminadas en el pasado I have eaten Yo he comido, punto Ya he comido, ya he terminado de comer Pueden ser más o menos cercanas en el tiempo Pero lo bueno que tiene el Present Perfect Bueno, vamos a hablar de su relación con el español Pretérito perfecto Y es exactamente igual Yo he comido Se forma sujeto, el verbo have, haber o tener Y el participio del verbo Igual que en español, sujeto, el verbo haber Y el participio del verbo Construcciones Already, yet Already, yet Already significa ya y yet Aún, todavía Already se usa en afirmativas Y yet En negativas E interrogativas Por ejemplo Yo ya he comido I have already eaten Yo no he comido todavía I haven't eaten yet Yet El already va entre el auxiliar Y el participio Yet va siempre al final In interrogativa ¿Has comido tú ya? Have you eaten yet? Aunque Te la puedes encontrar también de esta manera Have you already eaten? Pero vamos, en un examen Yo pondría la de yet Siempre Porque es la regla No por otra cosa Otro ejemplo Ella ha estudiado Los verbos ya She has already Studied All the verbs Todos los verbos Ella No ha estudiado Los verbos Todavía No se sabe Todos los verbos Todavía ¿Se ha estudiado Ella los verbos? Pregunta Has she Studied All the verbs Yet I don't know No lo sé Más construcciones For y since Se usan para indicar El tiempo Durante el cual se produjo For Since For se puede traducir Por durante Y since Se puede traducir Como de este For Se usa con Un intervalo de tiempo Por ejemplo Tres años Dos días Cuatro horas Y since Y since Con un punto En el tiempo El miércoles El año pasado En junio Por ejemplo Andrea Has lived In Berlin For Eight months Seven months Ok Andrea Ha vivido En Berlín Durante Siete meses Si pasa Dos meses Más Le regalan Un niño No No habéis visto Los sitios Donde va Y os ponen Niño Niño gratis Me encanta Cuando pone Niño Cuando pone Niño gratis Me encanta Que vas ahí Te van a dar un niño En el agua park Esas cosas Niño gratis Donde También podría decir Andrea Ha vivido En Berlín Este Octava Novembra Octava In Berlín Since Octava Octava The Twenty-First Eso es El veintiuno De octubre Que Expresión Que aprendí Yo por ejemplo De la película Viernes 13 Free day Friday The Third Tenth Viernes 13 Eso queda muy chulo En un examen Y demuestra Que tienes un conocimiento Amplio del idioma De expresiones Que no se parecen En nada A las españolas ¿El qué? Octava The Twenty-First Friday The Thirteen Son Cositas Que Viernes Viernes On Twenty-First Yeah Another One Another One Four I have Gone To the Gin For The Last Five Years But Now I'm Tired Yo he ido al gimnasio Durante los últimos cinco años Pero ahora estoy cansado I think Going to run By the beach Como se diría In the beach By the beaches Al lado de la playa Si quiero decir En el paseo marítimo Sería Across No Across Es cuando cruzas algo Through Es a través Y across Es cruzar en dos dimensiones Y through en tres Paseo marítimo O Podría haber dicho I've gone To the Gin Since 2008 But now I'm tired Four Since For Para periodos de tiempo Y since Para Puntos en el tiempo I haven't eaten For the last Three days Unstarving Me muero de hambre Stare I haven't eaten Since Sunday Go to the mercadona ¿Cómo se diría Chiquillo en inglés? Little boy Four Since Más expresiones Just 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 Y ago Just Se usa para decir Que acabas De hacer algo Acabo De ver A tu Hermana I have I have Seen Your Sister In the Pool En la Piscina She has She has Finished Her Exam She is Happy Because She thinks That She has Done it All right Que lo ha hecho Muy bien Expresión Expresión bonita I just can't get enough I just can't get enough I just can't get enough No suena esa canción No suena esa canción Ahí significa Es que no No puedo obtener suficiente No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Just can't get enough Just can't get enough Ago 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 No se usa siempre Con el presente perfecto Se puede usar Pero es una expresión de tiempo Similar a For Since I went To Italy Two years ago Fui a Italia Hace dos años It was So funny I want To go To Italy Again Otra expresión bonita It's been ages Since I don't Eat Pizza Hace Un montonazo de tiempo Que no como pizza Age Es edad Es una época de tiempo Un periodo de tiempo Muy largo It's been ages Since I don't Eat Pizza Ago For Since Just How long How long Es para decir Preguntar Por Un periodo de tiempo How long Have you lived In Berlin I have lived In Berlin For Seven months I think so Yeah I think so How long How long Have you been married Que significa eso Cuanto tiempo lleváis casados We have been married For Two years And we are Happy Together Y somos Very Happy Together Muy felices Juntos How long Título de canción Has this been Going on How long Has this been Going on Cuanto tiempo Ha estado Pasando Going on Esto Es un chico Al que su novia Le engaña Y él le pregunta Cuanto tiempo lleva pasando esto Y Ever Ever In ever Pregunta Have you ever Been To Miami Miami Has estado O has ido Alguna vez A Miami No I have Never Been To Miami But I'm going Next year ¿Qué significa eso? No It's not Necesary I'm going Yo voy El año que viene No hace falta poner I'm going To go Aunque se podría poner No Yo nunca he ido A Miami Pero voy El año que viene Has she ever Studied German No She hasn't But Now She wants To learn No Ella no Pero ahora Ella quiere aprender Y ahora Ella no Ella no Ella no